el gran poder o en fin muchas fiestas del pueblo donde la gente chupaba muchos días ¿sí? y aquí en Santa Cruz también, no lo vamos a negar los chicos y los jóvenes también entonces estas son las causas de problemas de problemas en el hígado vías biliares, reciclabilidad páncreas, etcétera ya no se olviden que el hígado está en relación con la vena porta con la vena porta la arteria hepática la vena porta es una vena que está ingresando sangre producto de los producto del metabolismo de la digestión la vena porta es una la vena que se ha formado de la esplénica de la mesentérica inferior y de la mesentérica superior pero la vena porta no solamente está metiendo todos los nutrientes productos de la digestión sino que está metiendo también CO2 dióxido de carbón está metiendo está metiendo bacterias porque ustedes saben que en el intestino tenemos una flora bacteriana muy muy grande está metiendo toxinas toxinas al hígado ok porque con la comida chicos ustedes no me van a dejar mentir comemos siempre siempre toxinas ok por ejemplo la comida chatarra que está de moda o cuando comemos exageradamente o en las fiestas cuando comemos más de lo necesario o si has comido una comida guardada mal guardada mal conservada en fin todo lo que comemos todo lo que metemos al cuerpo al intestino va a ir al hígado porque se va a digerir en el intestino delgado en el intestino en el intestino en el duodeno intestino delgado intestino grueso etcétera y esas venas que vienen de todo el tubo digestivo forman la vena la vena aporta entonces que está metiendo que tipo de sangre mete al hígado primero mete sangre con nutrientes no se olvide los nutrientes ya digeridos ya no hay proteínas ya son aminoácidos ya no hay carbohidratos ya son azúcares simples ya no hay grasas son ácidos grasos simples vitaminas minerales etcétera ya te has comido alguna cagada también esa toxina va a ir hacia el hígado pues tenemos flora bacteriana en el intestino si va a ir al hígado si has tomado algún medicamento va a ir al hígado todo lo que metamos al tubo digestivo va a ir al hígado a través de la una por eso es que el hígado es un órgano tan importante no solamente metaboliza carbohidratos proteínas hidratos de carbono vitaminas actores de coagulación fabricabilis etcétera sino es un órgano detoxificador del organismo porque la cantidad de toxinas que llegan al hígado son increíblemente altas no se imagina el hígado es un órgano súper súper incómodo es indispensable indispensable en en el ser humano ok entonces es es muy frecuente es muy frecuente en bueno entonces hay tres cosas que tenemos que diferenciar cuál es la función de la vena porca primera cosa la función de la vena porca es introducir nutrientes productos de la digestión al hígado ok proteínas hidratos de carbono grasas vitaminas mineral todo pero junto con ello se se introduce al hígado toxinas flora bacteriana bacterias dióxido de carbono CO2 etcétera ya cuál es el vaso sanguíneo que va a brindar oxígeno al hígado a las células hepáticas el hígado está formado por millones de células hepáticas o hepatocitos las la el vaso sanguíneo que brinda oxígeno al hígado y a los hepatocitos se llama arteria hepática la arteria hepática ustedes saben que es una rama de tronco celíaco que a la vez es una rama de la aorta abdominal entonces la arteria hepática está metiendo sangre oxigenada al hígado la vena porta está metiendo sangre con nutrientes fundamentalmente nutrientes pero también dióxido de carbono pero también bacterias pero también toxinas y un sin número de otras de otros elementos que han sido degradados en el intestino ok dentro del hígado se forma una vena que se llama la vena hepática o vena suprahepática como ustedes ven acá y la vena hepática o suprahepática desemboca en la vena cava inferior la vena hepática o suprahepática como quieran llamarla es una vena que va transportar el dióxido de carbono del metabolismo de los hepatocitos hacia la vena cava inferior la vena cava inferior va a transportar la sangre venosa del hígado la vena cava interior va a transportar la sangre venosa del hígado pero la sangre venosa del hígado se transporta a través de la vena hepática o suprahepática la llaman algunos libros la vena suprahepática o hepática es lo mismo esa vena hepática o suprahepática que se forma dentro del hígado está transportando la sangre venosa del hígado y está transportando esa sangre venosa del hígado hacia la vena cava inferior y la vena cava inferior va a llevar esa sangre hacia el corazón ya saben no es cierto sangre venosa la vena cava inferior y la vena cava superior desembocan en el atrio derecho como ustedes saben bueno entonces miren que interesante no hay una arteria hepática que brinda oxígeno al hígado a los hepatocitos hay una vena porta que está metiendo nutrientes está metiendo dióxido de carbono está metiendo toxinas está metiendo bacterias está metiendo una serie de elementos nocivos los cuales tienen que ser desintoxicados en el hígado detoxicados en el hígado una de las principales funciones del hígado es detoxificar de todas las disculpen la mala extensión las cagadas que comemos esa es una de las principales el alcohol también no es cierto pero bueno con el tiempo este hígado puede sufrir alteraciones por muchas causas no es cierto por ejemplo la hepatitis la hepatitis viral que es tan frecuente en nuestro medio sobre todo la hepatitis A es endémica en nuestro medio la hepatitis A es endémica les dan con mucha frecuencia a los niños se contagian en el colegio el lavadito de las manos incluye mucho los niños en el colegio transmiten entran al baño no se lavan las manos se transmiten entre ellos es muy frecuente la hepatitis A la hepatitis B y otro tipo de modalidades de hepatitis son producto de infecciones un poco más graves como por ejemplo queringas relaciones sexuales homosexuales en fin ¿no? la hepatitis B las hepatitis inflaman el hepatocito si el hepatocito está inflamado la sangre que quiere introducir la vena porta al hígado no va a poder el hígado puede producir insuficiencia hepática con el tiempo por muchas por muchas por muchas causas el alcohol es una de las causas las complicaciones de las hepatitis son otra de las causas tumores abscesos quistes son causas que pueden enfermar el hígado entonces cuando el hepatocito cuando el hígado se inflama se enferma no hay no hay un buen ingreso de sangre hacia el hígado la vena porta no puede meter la sangre con todos sus componentes al hígado porque hay una insuficiencia hepática adentro por alguna causa se va a producir una hipertensión portal una hipertensión portal y entonces como la sangre no puede meter al hígado todo ese contenido que les he dicho va a buscar otras alternativas y ahí están por ejemplo las venas esofágicas las venas alrededor periubilicales las venas rectales en fin otras venas por donde van a querer salir pues irse esa sangre que tenía que entrar al hígado una de las causas de hipertensión portal es la insuficiencia hepática por muchas causas entre ellas complicaciones de la hepatitis entre ellas hay hígado graso producido por el alcoholismo entre ellos el el hígado cuando después del hígado graso se produce una cirrosis hepática es decir el hepatocito se ha cicatrizado ya no sirve ya no cumple su función es una célula que no sirve entonces como va a meter la vena aporta la sangre hacia cada uno de los hepatocitos y esos hepatocitos están insuficientes o están con cirrosis se va a producir una hipertensión portal al producirse una hipertensión portal porque la 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 presión de la vena aporta va a aumentar de tamaño de digo de va a aumentar la presión y se va a producir se va a producir una hipertensión portal como esa sangre no tiene cómo irse hacia la cava inferior busca otras alternativas una hipertensión portal termina con varices esofágicas con varices gástricas con varices periomilicales con varices a nivel del recto en fin ok se produce una hipertensión portal es muy frecuente en los pacientes que tienen problemas en el y les digo la insuficiencia hepática puede producirse después de una hepatitis cuando ustedes tengan un paciente con hepatitis échenle mucha échenle muchas filas ese paciente es un paciente muy delicado de salud generalmente es un niño tiene que hacer reposo absoluto tiene que estar en cama en reposo en su casa no tiene que comer más que carbohidratos suave no le des proteínas no le des grasa nada ese niño tiene que tomar una dieta muy restringida en carbohidratos nada más para que se restablezca la hepatosis no le des ningún fármaco ningún medicamento a veces los médicos tenemos el error de un niño con hepatitis de darle anti inflamatorio analgésico en fin no nada no le des nada porque ese patocito está inflamado y no puede no puede metabolizar nada por favor no le des nada a tu paciente más que reposo en la dieta ten cuidado no le des leche tortas cremas helados ninguna nada de nada solo dale esos caramelitos los más ordinarios de azuquita y dale dieta rica en hidratos de carne y por lo menos tenlo ahí cuatro ocho semanas yo los tengo ocho semanas abiertas la primera semana reposo y cama en su casa la segunda semana reposo relativo la tercera semana ese niño no puede estar correteando no puede estar jugando fútbol no puede estar jodiendo como somos cuando somos niños porque si no tienes el cuidado respectivo con ese tu paciente la complicación en serio ese niño va a ser una insuficiencia hepática y va a ser un desgraciado por vida ¿entiendes? con el tiempo va a ser su vida graso y cirrófilo una de las complicaciones de las hepatitis y ojo la hepatitis A en Bolivia es endémica cuando un niño se enferma de hepatitis en el colegio miércoles va a propagar y va a contagiar a tolingos hay que ponerlo en cuarentena porque va a poner va a contagiar a todos y si nosotros los dejamos a su buen este a su buen porvenir a esos niños no te olvides que alguien de ellos puede hacer una complicación hepática grave si hepatitis fulminantes cirrosis fulminantes en fin en mucho cuidado cuando tengas un niño con hepatitis o un grande con hepatitis reposo absoluto no le des medicamentos no le des antibióticos por favor en una hepatitis no le des antibióticos no le des antiinflamatorios no le des a la vez claro a no ser que tenga fiebre para que le des un parásitador pero no le des absolutamente nada más que reposo y ten en cuenta hasta la dieta hasta la dieta solo carbohidratos a los niños no le des chocolates helados cremas tortas eso es grasa no le vas a dar grasa a un niño con hepatitis cuyo hepatocito no está trabajando bien no le vas a dar proteína porque lo vas a joder ok y si quiere alguna golosina le vas a dar ese dulcecito ordinario que hacen aquí en el barrio pura azúcar ya tenga en cuenta eso por favor entonces los hepatocitos son laboratorios químicos que tenemos ahí en cada uno de los lóbulos hepáticos y cada hepatocito son millones de ellos es un laboratorio bioquímico químico y bioquímico que tiene la función de metabolizar las grasas metabolizar las proteínas metabolizar los azúcares administrar las proteínas las grasas los azúcares para cuando el cuerpo le esté pidiendo en algún lado detoxificar al organismo de todas las toxinas fabrica factores de coagulación excepto el factor 8 fabrica bilis ya les he dicho o sea el hígado es el órgano más noble que tenemos en nuestro organismo y está formado así por pequeños lóbulos que forman lóbulillos por hepatocitos tienen canalículos intradiliares en fin ya el hígado es un órgano muy noble cada uno de estos hepatocitos es un laboratorio bioquímico y químico y en cada uno de ellos se van a formar pues estos elementos que ustedes están viendo hay una arteria hepática y su ramita que está metiendo sangre oxigenada hay una vena porte y su ramita que está metiendo a cada uno de estos hepatocitos sangre con nutrientes con toxinas con 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 bacterias con dióxido de con dióxido de carbono con toxinas etcétera ¿no? y entonces cada uno de estos hepatocitos tiene que empezar a laburar a trabajar si le has metido toxina va a va a detoxicar el cuerpo ¿no? si le has metido pues carbohidrato le has metido aminoácido le has metido un azúcar va a empezar a administrar a metabolizar los azúcares los aminoácidos los ácidos grasos las vitaminas los minerales los nutrientes etcétera 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 si le has metido toxinas va a empezar a administrar y a detoxificar si le has metido bacterias también va a empezar a limpiar el organismo de bacterias en fin el hígado es un es un tipazo ¿ya? nos ayuda mucho y ya les he hablado del flujo sanguíneo es el hígado una arteria hepática una vena porta y una vena hepática o suprahepática que transporta la sangre venosa hacia la vena cálida ¿listo? entonces bien las funciones hepáticas son síntesis de las proteínas de los aminoácidos de las grasas de los carbohidratos fagocitan las bacterias biotransformación de sustancias extrañas ¿ok? cada medicamento cada toxina es una sustancia extraña que lo va biotransformar sintetiza bilis sintetiza bilirubina acuérdate de la canción de Juan Luis Guerra ¿no? me sube la bilirubina sintetiza sales biliares electrolitos etcétera en los aminoácidos por ejemplo en los aminoácidos los aminoácidos se metabolizan en el hígado y el hígado va a formar proteínas plasmáticas que luego nos sirven en la sangre ¿ok? el exceso es usado como energético o intercambiado por grasa o glucosa mira como el hígado administra los aminoácidos que le llegan producto de la digestión ¿sí? los va a administrar los va a metabolizar y los va a transformar en proteínas útiles que tienen que ser transportados que son proteínas del clásico ¿sí? las algú las las